Uno de los temas del momento involucra a Michael Miguel Holguín y a Francisco Tavares, el demócrata. Tenemos en Michael Miguel a una personalidad de ya más de 30 años en los medios, que más que un hombre de entretenimiento es un intelectual que se gana la vida básicamente haciendo labores de entretenimiento. Gracias a Dios y a su trabajo, gana muy bien, no le va nada mal. Y tenemos al comunicador, el demócrata, que es un empresario, que es un abogado, que es un también empresario, abogado, es hasta filántropo porque tiene hasta una fundación, en fin, es un hombre multifacético. Pero yo voy de entrada con el tema porque yo me debo a la audiencia, me debo a ustedes. A mí particularmente, aquí comienzo a revelar lo que hay detrás de este tema, la verdad. Cuando yo vi al colega, porque no es mi amigo, Michael Miguel no es mi amigo, pero sí es mi colega. Cuando vi al colega comunicador e intelectual, en eso también somos colegas, referirse al comunicador Francisco Tavares como su amigo, claro, se refiere como su amigo porque le dice te retiro mi amistad de por vida y luego le dice bendito pero invertido. Ya usted sabe, no, bendito, como hizo él, sí, pero con la M. En fin, y yo dije, wait a minute, algo anda mal aquí. Y cuando digo algo anda mal no me refiero al tema en sí, sino a referirse a Francisco Tavares como su amigo. Entonces, el demócrata, acorralado, ninguneado, no le queda más remedio que montarse en la narrativa. Ah, yo soy tu amigo, no, espérate, porque, y en la portada, con toda seguridad, Michael Miguel vio el video. Pero Michael, en el video, el demócrata defiende a Michael Miguel. Pero el detalle que olvida el demócrata, y aquí seguimos revelando cosas, aunque la gran revelación ya casi está en camino, así que aguántese un minutito. Lo que el demócrata no entiende es que Michael Miguel está accionando bajo el criterio de el que me ensucia no me limpia. Tú no me vas a ensuciar con esa portada y ese título insinuando que yo estoy involucrado en eso. ¿O tú te crees que Michael Miguel no sabe que eso es para generar tráfico? Pero por Dios, demócrata. Claro, o sea, por más que... Michael Miguel es un tipo inteligente. Michael Miguel es una persona brillante. Vamos a decirlo. Michael Miguel dice, ok, tú en el título me ensucias para generar view, pero en el video me defiendes para limpiarte. No, manito. No, a mí el que me ensucia no me limpia. El que me llena de M no me pasa el papel. Esa es la razón del enojo de Michael Miguel. Eso es lo que nadie ha pensado todavía. O sea, claro que él vio el video. Él no está actuando por el título. Él vio el título, vio el video y se dijo, me ensuciaste en la portada y el título. ¿Y tú crees que yo me voy a dejar? ¿Cómo se dice eso en inglés? Patronize me. ¿No? Patronize me porque tú me defendiste. No. El que me ensucia no me limpia. Si me ensuciaste, así me quedo. Entonces se indigna, procede y... El asunto aquel. Le dijo de M para allá. Pero, ¿cuál es el problema aquí realmente? Que Francisco Tavares y Michael Miguel no son amigos. Óiganme bien lo que estoy diciendo. Francisco Tavares y Michael Miguel no son amigos. Eso es ficción. Michael Miguel es un tipo que no le andará a nadie. Michael Miguel, lo sé porque me consta, sale de sus trabajos, va a cuesta a comprar par de libros y se traiga en su casa a leer. Esa es la vida de Michael Miguel. Michael Miguel no es una persona gregaria. Michael Miguel, en ese sentido, es lo más cercano que usted ver a Alvarito. O sea, que no le gustaba hacer coro con nadie. Michael Miguel es su trabajo y de su trabajo para su casa a leer. Y punto. Él dice que escribe. No sé, ya veremos en algún punto algún libro que él publique. No sé, pero... Esa es la vida de Michael Miguel. Michael Miguel no tiene vida social más allá de su trabajo. No le anda atrás a nadie. El que quiera juntarse con Michael Miguel tiene que salir a buscarlo. Y yo no imagino a un hombre tan ocupado en sus empresas como Francisco Tabárez andando atrás de Michael Miguel. O sea que a ellos dos que se dejen de fascinerosos porque ellos no son amigos. Y usted, que es audiencia, que se está tirando el show. Qué bien. Muy divertido el show. Pero vamos a desenmascararlos a ambos. Ellos no son amigos. Eso es ficción. Por no usar la palabra mentira. Por respetarlos a ambos, no. Pero amigos ellos no son. No es verdad que cuando Michael Miguel tiene un problema llama a Francisco Tabárez para pedirle dinero. No es verdad que cuando Michael Miguel se siente mal emocionalmente él llama a Francisco Tabárez para pedirle consuelo. No es verdad que cuando Francisco Tabárez necesita tomar una decisión apremiante, una decisión de repercusiones capitales en su empresa, llama a Michael Miguel. Así que ellos dos los que están es de fascinerosos. Uno se indignó con su razón. Lo comprendo porque por ejemplo yo yo óyame bien yo soy un hombre pacífico. pacífico controlo mis emociones pero el día que yo vea que alguien está jugando con mi reputación doctor Jekyll and Hyde para quienes son medianamente cultos saben a lo que me estoy refiriendo. O sea, yo que no ando pendiente a hacerle daño a nadie. Yo que cuando quiero ganarme dos pesos no pienso en quitárselo a otro y voy a permitir que incluso de relajo jueguen con mi reputación. Hay un colega ahí que ya se ha equivocado varias veces conmigo y tengo aparte de mí está diciendo síganlo vean los contenidos el próximo chiste que haga en torno a mí hasta ahí llegó lo voy a enfrentar. ¿Por qué? Porque yo no permito y yo que vengo de la más extrema pobreza que sé lo que es pasar hambre y que sé que el mayor capital que tiene una persona en la sociedad es su credibilidad por encima del dinero la imagen el perfil de esa persona en el conglomerado no voy a permitir que jueguen con mi imagen. Entonces yo soy tranquilo chilling paz hasta que se dé eso ahí la cosa cambia entonces yo comprendo a Michael Miguel él sintió sus 40 años de vida trabajando amenazados y él vio el video él lo vio pero se dijo manito el que me ensucia no me limpia y los años de vida que tienes tú Francisco Tavares lo tengo yo trabajando porque Francisco es una persona relativamente joven Michael Miguel con toda seguridad los 40 y pico de años porque se quitó se quitó años los 40 y pico de años que él tiene en los medios que comenzó bastante joven los tiene Francisco de vida y él dijo no pero este muchacho a mí no me va a tirar mi imagen y se explotó entonces la gran verdad aquí es que uno dijo te retiro mi amistad y al otro no le quedó más remedio que tomarle la palabra el otro es Francisco Tavares el demócrata y ahí se armó el show ahora usted tiene que saber que ellos no son amigos que eso que eso es ficción simple no diré que es una mentira porque ninguno tiene necesidad de eso simplemente uno dijo te retiro mi amistad o sea fruto de la indignación pero decir te retiro mi amistad es un elemento que en lógica o en la lógica de Michael Miguel sirve para justificar su exacerbado exabrupto si cabe la palabra oiga exacerbado exabrupto que tautología pero bueno entonces y por eso dijo te retiro mi amistad pero él dice eso repito para justificar esa reacción hiperbólica entonces el otro que le sale más cara la sal que el chivo y digo el otro no por vaina sino porque caramba yo me llamo Julio Altagracia yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio yo me quedé lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con el agarrar a cuatro del otro don me he ganado 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliarme mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta que se salió yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados porque les salía más cara la sal que el chivo decir un momentito tú y yo no somos amigos prefirió montarse en la ola y ahí tenemos un show de mal gusto que lo único que hace es hacer honor a honor al refrán aquel que le atribuyen a Shakespeare cuando dice que la tragedia son malos entendidos que solo se aclaran cuando todo el mundo está ya muerto ahora usted que es mi audiencia y que yo me debo a ti que me estás viendo ahí no a ellos dos ustedes tienen que saber que Francisco Tavares y Michael Miguel no son amigos no son amigos son personas que se habrán visto un día se saludaron con toda seguridad Michael Miguel dijo aprecio tu trabajo siga así muchacho y de ahí no han pasado pero hay que entender las cosas lo humano no es lineal lo humano es complejo también ahí tenemos que ver algo de el ego amenazado y no lo digo por mal Michael es natural estas figuras jóvenes que vienen subiendo sacando cabeza yo no porque yo yo hago esto porque caramba el capitalismo permite que yo viva dignamente haciendo esto pues si fuera por mí me pasara el día entero haciendo lo que me gusta que es salir a caminar ir al gimnasio y leyendo y digo bueno oh pero esto en youtube me permite vivir así pues vamos a hacerlo yo no soy comunicador yo soy simplemente una persona que se para frente a esa cámara a emitir mis ideas y que oh caramba las ideas han calado y tengo alrededor de medio millón de personas que me siguen entre youtube facebook etcétera oh que interesante no más de ahí no quiero ser más de ahí por eso me siento incómodo cuando pero michael miguel y francisco tabares son colegas comunicadores colegas comunicadores a mí no yo etiqueta de comunicador periodista por encima de eso por dios pero bueno entonces ellos dos tienen un lío simplemente porque de momento decidieron creerse la ficción pero no no son amigos salud no son amigos gracias por llegar a la parte final de este capítulo señores les recuerdo que en resorte media tenemos tres pisos 750 metros y cámaras que graban a 4k a 6k disponibles las 24 horas del día para que tú grabes todo lo que quieras también tenemos un fastuoso y amplio estudio fotográfico dirigido por jose maracayo tenemos un personal acá de 10 personas para hacer realidad lo que tú quieras a nivel filmico también tenemos transmisiones en tiempo real con equipos adicionales unidad móvil para transportarte a cualquier parte del país en fin todo lo que tú requieras a nivel audiovisual todo lo que se escuche lo que se vea resorte media lo puede hacer realidad para ti en el 8297413061 damos asesoría para línea gráfica de canales de youtube asesoría de posicionamiento para proyectos en plataformas como youtube y también tenemos el servicio de videoclip en cerrado en circuito cerrado videoclip a 6k con imágenes de apoyo de hasta 8k eso es un servicio para cantantes que quieren hacer un videoclip al más alto nivel con un presupuesto accesible pues en resorte media también damos ese servicio en fin todo todo lo que se vea y se escuche acá lo hacemos resorte media a ustedes gracias por llegar a la parte final de este capítulo tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos deshaste de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra señores la farmacia medicar gbc sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicar gbc cada 4 o 5 esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicar gbc es la de nosotros los dominicanos tenemos un nuevo canal que se llama foco público entran ahora mismo a foco público el link está en la descripción de este video foco público entren suscríbanse apóyennos para para darle luz y fuerza a este vamos a ver este sería ya el quinto proyecto directo tenemos de radar internacional tenemos impolíticamente correcto que es este tenemos donde se cae el show el otro canal está la quinta pata también las colaboraciones con iván gatón y ahora foco foco público suscríbanse apóyennos y seguimos comentando seguimos hablando de la actualidad en república dominicana y el resto del mundo con esto nos ganamos la vida también con resorte media nuestra empresa audiovisual que alquila espacios asesora en la producción de contenidos audiovisual renta equipos también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet que más se hace también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies de 40 pies tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película camiones eléctricos todo esto en el 829 741 30 6 1 resorte media gracias por llegar a la parte final de este capítulo nosotros continuamos al pie del cañón de la parte final de la parte final de la parte final